Cada persona aporta algo diferente. Ella tiene una misión innovadora, que acaba de poner en el curso y quiere comerse al mundo. Yo estoy más posicionada, ya llevo los conocimientos más trabajados y ella es como, vale, lo tenemos, ¿cómo vamos a explicar? Entonces yo venía ahí y dije, mira, las chicas están explicando de esta manera, entonces es como la unión. Hubiese faltado una de ellas, una de las tres al final del proyecto no había sido lo mismo. Os voy a explicar nuestro proyecto. Es una lata de acero, oida para perros, pero le hemos añadido elementos para que sea mucho más innovador. Entonces lo que hicimos fue hacer un estudio de mercado para buscar las deficiencias de las latas de comida de perros. Que la lata solo podía ser utilizada una vez, que cuando la miras te podías cortar, que si querías sacar el ambiente de la lata te tenías que usar tus propios cubiertos. Nuestro producto tiene incorporada una tapadera externa y una tapadera interna de aluminio suave. Con esto que hacemos evitamos que te puedas cortar, que tengas que tirarla porque al tener una tapadera externa es totalmente reutilizable y lo puedes fregar y guardarlo en las galletas del perro. Tiene una doble funcionalidad. Nos presentamos una cuchara que viene en dos partes, que se enganchas entre sí y llegas a colocar la comida del perro. Entonces evitas utilizar utensilios en tu casa. Nosotros lo que queremos hacer es crear una diferencia a través de la forma. Cuando vamos a un supermercado vemos que todas las latas de comida para perros son cilíndricas. ¿Por qué no una lata rectangular? Un cuadrado aprovecha mejor el espacio con el círculo. Asobremos mejor los golpes y también es muchísimo más fácil para apilar. Nos llevamos el salir del aula, el trabajar con un cliente real. Aparte del trabajo en grupo, que creo que es una pieza importante para la sociedad en la que vivimos, es el comunicarse.